...que nosotros le llamamos La Polca de la Puebla de Don Padilla. La Polca de la Puebla de Don Padilla La Polca de la Puebla de Don Padilla La Polca de la Puebla de Don Padilla La Polca de la Puebla La Puebla de Don Padilla La Polca de la Puebla de Don Padilla La Polca de la Puebla de Don Padilla